Yo, yo, this is the remix, 8M, en una asociación con Nate Barney, it's about time boy, tú en serio baby, you better know boy. Te va a estar fantástica, muy auténtica, la noche es mágica, ya siento la química, de tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por mi cruz sobre el Atlántico, hoy me siento más romántico. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Eso era lo normal, todo mi cuerpo se paraliza al verte pasar, y me pregunto, ¿dónde tú estarás? Si me pensarás, si conmigo quieres estar. Mis ojos ahora me enamoran, uno no me ilusionan, cuando agarran mi mano me convierto en otra persona, contigo pasa el tiempo lento, y no me alcanzan las palabras pa' decirte lo que siento. Ella sabe cómo ves, no necesito vivir, es para poder encontrarte, solo dime de una vez. Siempre estás en mi mente, como reflejo en lente, a toda hora te mantienes presente. Este amor que yo te tengo, se me sale de las manos, ¿dónde estás? Llegaré, pero al estilo del colombiano. Dicen que el amor es ciego, pero yo lo veo claro, quisiera mantener mis ojos con candado. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Si tú supieras que desde que yo te conocí, no paro de pensarte ni un segundo. Si tú cambiaste la puerta, quedame en donde, porque siento un sentimiento muy profundo. Cuando tú te paras enfrente de mí, me miras así, me pones a temblar. No sé si será su pelo negro, su cara, perna, maná, que si no empiezas a hablar, me ponía a sudar. Sale pa' la calle y se ayer está en el tráfico, y padece el cuerpo, demasiado dramático. Si aquí te estuviera, todo fuera fantástico, ese amor no te da cuenta que por ti soy más romántico. Contigo todo es como en mis sueños, esto no puede ser más perfecto. Voy a poner en peino, de ese corazón quiero ser dueño. Te va a estar fantástica, muy auténtica, ni la no ser mágica, ni ya siento la química. De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por ti cruzo el Atlántico, hoy me siento más romántico. Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Donde estés llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando tanto, tanto. Que eso es así, nos vemos, somos los tres ponentes más codiciados del género. Mr. Mr. A, señor F, this is the remix, Colombia y Puerto Rico, the business man, el científico. Más el tweet, Colombia y Puerto Rico.